Muy bien, sean bienvenidos y en esta oportunidad vamos a exportar un modelo de Revit a Lumion. El programa Lumion reconoce el formato que se denomina Collada File. Nosotros para poder exportar tenemos que tener instalado lo que vendría a ser toda esta extensión. Para lo cual nosotros vamos a sacar al buscador de Google o cualquier otro buscador y buscamos el Lumion Libsync. En el Lumion Libsync nosotros cuando ingresamos tenemos que descargar esta extensión. Entramos a esta página oficial y aquí nosotros tenemos la opción de descargarlo. Para poder descargar, en este caso mira como vemos aquí, reconoce desde Revit 2015 hasta el 2021. Lo descargamos. Aquí lo que tú tienes que tener es una cuenta en AutoCAD. Nosotros si le ponemos acá de frente Download, lo que me va a pedir es que yo inicie con mi cuenta. Entonces aquí tú ya tienes que haber tenido una cuenta y ingresas. Muy bien, una vez que tú ya has iniciado sesión, una vez que tú ya has iniciado sesión con tu cuenta, ya puedes descargarlo. Ahí está. Ya descargó. Entonces obviamente lo que vamos a hacer nosotros es cerrar el Revit. Antes voy a guardar este modelo debido a que no he guardado los cambios. Vamos a guardarlo acá. Ya. Después de haber guardado el archivo que queríamos exportar, cerramos Revit y procedemos a instalarlo. Podemos hacer clic directamente aquí. Y en este caso, por ejemplo, yo ya lo he instalado. Pero es algo así, ¿no? Le pones instalar y se instala automáticamente. Luego de haber hecho la instalación, abres nuevamente el Revit. Cuando tú abres el Revit, te piden una autorización para activar la extensión. En este caso a mí no me ha pedido porque yo ya lo tengo instalado. Muy bien. Una vez activado la extensión, ingresamos al archivo que queríamos exportar. Bueno, tenemos aquí el modelo que nosotros vamos a exportar. Ya nos va a aparecer la extensión. Tenemos que verificar que la extensión ya nos haya aparecido. Y nosotros le damos exportar como formato Lumion. Aquí, export. Le ponemos un nombre. En este caso lo vamos a poner nosotros. Ejemplo. Ejemplo 1. Está en documentos. Y lo comienza a exportar. Bueno, ya una vez hecho esto, vamos a abrir el Lumion. Muy bien. Una vez abierto el programa Lumion, elegimos cualquiera de los escenarios que nosotros queramos trabajar nuestro proyecto. Aquí nosotros vamos a objetos. Están en objetos. Nosotros vamos a donde hice importaciones. En importaciones, acá me hice importar un nuevo modelo. Allí es donde yo busco acá, donde con el nombre que le he guardado. Para este caso, ejemplo 1.dae. Le damos doble clic. Le damos check. Y colocamos. Elegimos el lugar donde va a estar. Y como hemos visto, ya se ha exportado de manera correcta. Una vez estado en Lumion, nosotros lo que hacemos es, bueno, le damos acá sus retoques. Cambiamos los materiales. En este caso a vidrio. Cambiamos también interior-exterior. Eliges el color que deseas. Bueno, como desees, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a este tutorial. Espero que nos haya servido. Y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.